Esta es la casa que dejó Jorge Alfredo Barralaga para emprender la ruta a Estados Unidos. Y este es un homenaje que le hicieron en la aldea al saber que se quedó en el camino. El endureño de 22 años murió en la tragedia de migrantes en Encino, Texas. A su madre le cuesta encontrar las palabras. Por ir a buscar una vida mejor, puedo encontrar la muerte. Jorgito, como le llamaban, no encontraba trabajo en Honduras y por eso se fue. Que me amaba y que por eso se iba, porque ya estaba cansada de verme trabajar tanto. El tío en Estados Unidos supo del accidente a través de la familia de un sobreviviente. Para decirme que mi sobrino estaba muerto. Pero la incertidumbre fue larga. Pues nosotros hemos estado llamando al consulado, pero el teléfono siempre suena como ocupado. Pues nos metemos a la página, pues dice que está cerrado. Tardaron más de 48 horas en lograr que el consulado les atendiera y confirmara que Jorge estaba entre los 10 fallecidos. Todavía no saben dónde se encuentra el cuerpo. Varias familias hondureñas dicen que ha sido imposible hablar con un consulado hondureño en Macalén. Pero desde Honduras la Cancillería del país sí nos confirmó que habló con cuatro de las seis familias con compatriotas muertos en el accidente. Hay también al menos siete hondureños heridos. El luto es todavía más amargo porque los familiares que viven en Estados Unidos no se atreven a ir a buscar el cuerpo porque son indocumentados. Y con la familia endeudada, la mamá no sabe cómo van a repatriar el cuerpo. Era mío, también era para poder enterrarlo acá. No tenemos dinero para eso, para poder traerlo para acá. Desde Macalén, Texas, Damia Bonmatí, Noticias Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!